Creo que a mi llego el amor Por una sencilla razón Porque tu llegaste a mi Me enamore de ti Me conquistaste y a tus pies yo me rendí Creo que a mi llego el amor Por una sencilla razón Porque tu llegaste a mi Me enamore de ti Me conquistaste y a tus pies yo me rendí Porque tu eres mi primer amor En ti yo encontré la salvación Y ahora no tengo que dudar Tu eres mi luz y mi verdad Señor tu eres mi primer Mi primer amor Porque tu eres mi primer amor En ti yo encontré la salvación Y ahora no tengo que dudar Tu eres mi luz y mi verdad Señor tu eres mi primer Mi primer amor Creo que a mi llego el amor Por una sencilla razón Por una sencilla razón Porque tu llegaste a mi Me enamore de ti Me conquistaste y a tus pies yo me rendí Creo que a mi llego el amor Por una sencilla razón Por una sencilla razón Por una sencilla razón Porque tu llegaste a mi Porque tu llegaste a mi Me enamore de ti Me conquistaste y a tus pies yo me rendí Porque tu eres mi primer amor Señor en ti yo encontré la salvación Y ahora no tengo que dudar Tu eres mi luz y mi verdad Señor tu eres mi primer Mi primer amor Porque tu eres mi primer amor Señor en ti yo encontré la salvación Y ahora no tengo que dudar Tu eres mi luz y mi verdad Señor tu eres mi primer Mi primer amor Señor en ti yo Señor en ti yo